La foto de perfil de Juan D'Artes en su WhatsApp junto a su esposa, María Leone Desde entonces el actor solo rompió el silencio en una entrevista con Mauro Viale, en la cual aseguró que había sido Fardin quien se le había insinuado, esta declaración le valió el repudio generalizado. Ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiar una tarjeta, y le dije que tenía que irse. Fui yo el que dijo que mis hijos tenían su edad. Le dije, ¿estás loca? Vos tenés novio, sos chica, yo soy un hombre grande. Ella se me insinuó y me quiso dar un beso, dijo D'Artes, días antes de viajar a San Pablo. En las fotos que aparecieron en el aeropuerto el día que dejó el país, el actor aparecía con uno de sus dos hijos adolescentes, sin que pudiera determinarse si estaba acompañado por su mujer, María Leone. Sin embargo, este miércoles la periodista Fernanda Iglesias mostró en sus redes dos fotos en la que D'Artes aparece comiendo junto a su familia. Juan D'Artes junto a su familia, en Brasil, crédito, arroba a Feriguel. Desayunó en un hotel de San Pablo, crédito, arroba a Feriguel. En las imágenes, el actor ex Dulce Amor viste traje de baño y remera roja, y está sentado frente a su mujer, de espaldas a la foto, a su lado, sus dos hijos. Los cuatro están en un bar. Se presume que habrían pasado Navidad y Año Nuevo juntos. Además, el primo de D'Artes vive en Brasil. Una versión indica que está trabajando en el bar que su familiar posee en San Pablo. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal. Cuando me recriminan, ¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario. Yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración, agregó la actriz hacia quienes cuestionan su accionar sobre la denuncia penal contra el actor que radicó en Nicaragua. Hasta el momento poco de sabe de la estadía de D'Artes en Brasil. Eliminó todos sus perfiles de las redes sociales y no volvió a dar ninguna entrevista. Tampoco se sabe cuándo regresaría a Buenos Aires. En los últimos días su mujer cambió la foto de perfil de WhatsApp. Tenía una en la que estaba con uno de sus hijos y la reemplazó por una imagen con D'Artes. Contradijo así la versión que daba cuenta de una separación luego de la grave denuncia. La foto que puso María León en su perfil de WhatsApp los últimos días.